Música Y esa bandera de estrellas debería tener calaveras Y esa bandera de estrellas debería tener calaveras Calaveras, calaveras, sin maní en los países Destruyendo escuelas y hospitales Y a los que quedan vivos les da Coca-Cola Y a cagarse Música 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 Bombas y meten bombas y meten bombas Como si fuese un videojuego Bombas y meten bombas y meten bombas Caballé fuerte Música 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 ¡Un deporte muy complicado! ¡El Bejo! ¡El Bejo! ¡El Bejo! ¡ państio! ¡Oh! 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 ¡El Bejo! ¡El Bejo! ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre es capaz de llegar hasta la luna Y no ha podido terminar esta locura Susyugado por un par de estados Que solo representa a los billetes americanos Vivo como un parque Como los corderos, todos calladitos Somos como los corderos, de derecho al matadero Fascinados por las computadoras Lazo al cuello, pero no la activa ahora Nuestra felicidad son un par de zapatillas Si no alcanzan también tenemos pastillas Voy a asesinar a mis propios compañeros Solo si me sirve para hacer respuesta ¡Vivo como un parque! ¡Vivo como un parque! La esencia misma es una locura La esencia misma es una locura Por lo menos llegamos a la luna La esencia misma es una locura La esencia misma es una locura La esencia misma es una locura Por lo menos llegamos a la luna La esencia misma es una locura ¡Sol! ¡Sol! Verás como cae la cosa de que te ha hecho Nunca fue un chico muy apuesta Por el piso de un tecmo A un... ¡Sol! 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 ¡Alemonizad! ¡Sol! 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 ¡Alemonizad! ¡Sol! ¡Ve a ca إbrea! Mirad como cae la cosa del entecho Yo nunca fui un chico Mugafuando por el piso Y la autoactiva Y ahora entiendo por qué no me cae más ¡Oh! ¡Qué feo soy! ¡Oh! ¡Qué feo soy! 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 La parte de nosotros No me lo amara La parte de los ojos No me lo amara La parte de los ojos Si no me lo amara La parte de los ojos Si no me lo amara No me lo amara No me gustaría ser Un poco más para el río No me lo amara No me vas a faltar, necesito un alemán Me gusta ni hacer un patrón pervertido No me vas a faltar, necesito un alemán 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 La botita no me inalda 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 Je la método, para sufrir toda gráucha Yo soy muy duro, pero no soy creyente Provece a mi odo aceita, y me la pasareta show Y la botiquita no volar, no, y la ventana se casar Era muy triste, toda la taca me mata Era muy triste, toda la taca Era muy triste, toda la taca me mata 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 No me importa, no me importa Apera, 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 apera Apera, 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 apera Callao con cero, a menor de esta resboja Apera, apera, apera Si po ave tiene bacional Apera, apera, apera Apera, apera, apera Cuando voy a comprar el ensayo Siempre le vino Un poco el pavo Un poco el pavo Yo solo confira con que chai De verdad era bomba De verdad era barato Tienes ganas de cortar, voy a agarrar, todo igual, voy a cararla No me importa, nada de nada Tienes ganas de borrachar, para ganar, para ganar No me importa